¡No va a servir en 2023! Soy Ignacio Villagómez Sereno, Supervisor del Área de Inspecciones. Nos encontramos en el área operativa donde se llevan procesos de carga y descarga de contenedores, así como de mercancías sobredimensionadas que son cargadas al Servicio Público Federal. El no complico en los lineamientos establecidos de seguridad para las personas, infraestructura y equipo, puede traer como consecuencia las pérdidas tanto materiales como humanas. Uno de los controles estrictos que tenemos para llevar a cabo esta actividad es que por ningún motivo debe de haber personal transitando bajo las cargas suspendidas. El no cumplir con este punto de control puede traer consecuencias fatales. Mi nombre es Rogelio Cortés. Mi rol en esta terminal es como Supervisor de Previos. En este dique de contención se llevan a cabo actividades de revisión de mercancías peligrosas. Esto se tiene que llevar a cabo mediante una revisión previa de documentación de las hojas de seguridad, donde se establecen las medidas con las que tenemos que contar en dado caso de una emergencia, así como el equipo necesario para llevar a cabo su manipulación. Si en dado caso no llegásemos a tener el equipo de protección completo, se puede tener graves riesgos a la salud, así como una fatalidad. Mi nombre es Soledad Bojorquez Piedra y soy Gay Specialist. El día de hoy les voy a hablar acerca de la operación en puertas. Aquí realizamos la recepción y entrega de contenedores llenos y vacíos. Si bien sabemos que existen distintos peligros y riesgos para el personal, como lo son las caídas y el atropellamiento de las unidades. Para mitigar estos peligros y riesgos tenemos controles estrictos, como lo son el apagado total de las unidades y las plumas que tenemos en los carriles, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!